Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Teresa Gaitán Trujillo. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la carrera técnico superior universitario en consejería. El día de hoy quiero externar un agradecimiento a usted, doctor Marco Antonio Conde Pérez, rector de la Universidad del Conde, por la valiosa oportunidad que se me otorgó a través de la beca para cursar esta carrera. Quiero comentarle que estoy obteniendo experiencias muy valiosas al lado de mis compañeros e innovadoras y superando retos, ya que la tecnología y yo no somos muy compatibles, más sin embargo estoy echándole muchas ganas porque quiero aprender y superarme. Muchas gracias, señor rector. No lo voy a defraudar. Puede contar conmigo y estoy a sus órdenes. El estar cursando esta carrera me va a traer, además de crecimiento personal y familiar, ya que mis hijos están en formación, siento que me va a aportar elementos para crecer más como profesionista. Quiero decirles que tengo 26 años trabajando con menores con problemas de conducta. Y en todos estos años han ocurrido una serie de cambios que tienen trasfondo político, administrativo. Más sin embargo, me he caracterizado por trabajar desde un punto de vista humanista y positivista. Y esta carrera, los elementos que estoy adquiriendo en esta carrera, me están sirviendo aparte para tener mayor apertura en el análisis, en el tratamiento, en las alternativas de atención que pueden tener estos menores, las personas que acuden a mí.